Oye, es el Downy One, Hass Record Lírica nueva con nuevo flow, póngase trucha ponga atención Vine a cantarles a mis homeboys, papo a mi gente para mis vlogs No se me olvida de donde vengo, y con los de siempre bien firme estoy No me confunde porque criticó, se conociera mi vida cabrón Fumo María verde su color, es curativa rico su sabor Mi mente piensa que me relajó, olvido penas también en dolor Por eso fumo es mi dotación, una dosis diaria perfecta porción Está relajado me dijo el doctor, al pie de las letras siguiendo instrucción Mis homeboys de corazón, cantando para la raza Escribo lo que me pasa, carnal ya sabe que trampa Con mis homeboys de corazón, cantando para la raza Escribo lo que me pasa, carnal ya sabe que trampa Me gusta fumar para relajar, disfruto la vida porque dos no hay Fumar mi deporte no puedo negar, la gente critica a su hijo es igual Su vida perdida queriendo ocultar, y yo trabajando grabándole más Así de sencillo se puede callar, si no sabe nada no hable de más Quiere que le explique como está el movimiento, si no sabe nada mijo déjalo enseño Me gusta la mota por eso me virre y sueño, ve por lo que lucho, lucho homie por mis sueños Lucho por mis sueños Lucho por mis sueños Lucho por mis sueños Con mis sueños Con mis sueños Con mis sueños Con mis sueños Cantando para la raza Escribo lo que me pasa Carnal ya sabe que trampa Con mis sueños Con mis sueños Tomás Con mis sueños Con mis sueños Ven Tur